El Instituto Politécnico Nacional es una de las mejores universidades públicas de México y es nacionalmente reconocido por su gran oferta educativa, pero sobre todo por la excelente formación que reciben sus alumnos, en especial en el área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Así que si estás pensando en estudiar en el IPN, aquí te mostraremos 5 ingenierías del IPN que muy probablemente no conocías, ponte cómodo y comencemos. 5 Ingeniería Biónica La ingeniería biónica es el conjunto de conocimientos interdisciplinarios entre la electrónica y la biología, cuya misión es la de diseñar, desarrollar y producir dispositivos artificiales que posean un comportamiento y desempeño morfológico o funcional semejante al de los órganos o sistemas biológicos. Es una carrera con mucho futuro en el área de la ciencia y la tecnología y su campo ocupacional es en el sector salud, en el área biomédica, bioquímica y biotecnológica, además en institutos de investigación, en la Semarnat y en la Secretaría de Marina. Actualmente en México, el sueldo para estos profesionistas con algunas de sus especialidades superan los $18,000 pesos y puedes estudiar esta carrera en Upita, donde deberás cursar un total de 56 materias en un lapso de 10 semestres. ¿Qué tal? 4 Ingeniería Telemática La telemática es el campo de la ingeniería que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de la comunicación para el desarrollo de diseños, procesos y técnicas de servicios o aplicaciones que permiten la transmisión y recepción de datos. El campo ocupacional actual del ingeniero en telemática está en empresas de telecomunicaciones financieras, instituciones gubernamentales y redes de comunicaciones privadas. En un mundo cada vez más interconectado, esta carrera cada vez se hace más indispensable. Y gracias a eso, en México estos profesionistas recién egresados perciben un salario promedio mensual de $8,000 pesos. Lamentablemente, la carrera únicamente se encuentra en Upita, donde únicamente entran dos grupos de alumnos cada año. 3 Ingeniería Textil Los ingenieros textiles son profesionistas capaces de diseñar, planear, implementar, operar, dirigir, optimizar e innovar sistemas productivos de la cadena de fibra textil vestido atendiendo las normas y estándares de calidad acorde a las necesidades del mercado nacional y extranjero. Debido a que la industria textil va más allá de solo la industria de las prendas y la moda, su campo de acción es muy amplio, pues con esta carrera se puede elaborar por industrias encargadas de la fabricación de alfombras, edredones, cortinas, redes, paracaídas, trajes de lucha contra incendio e incluso hasta trajes espaciales para la NASA. La carrera se imparte en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, con una duración de nueve semestres, y en México uno de estos profesionales obtiene un sueldo que ronda entre los $11,000 y $16,000 pesos mensuales, esto según tu experiencia y empresa en la que trabajes. 2. Ingeniería en robótica industrial Estos ingenieros son capaces de diseñar, fabricar y mantener sistemas automatizados y equipos de producción correspondientes a diferentes industrias, así como proyectar, poner en marcha y mantener en operación plantas industriales, además investigar e implementar nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar áreas de producción e innovación científica. Actualmente es una de las carreras con mayor oportunidad laboral en el país y gracias a esto este tipo de profesionistas puede cotizarse bastante bien, obteniendo un sueldo promedio mensual de $22,000 pesos, aunque con mayor experiencia fácilmente pueden llegar a los $30,000 pesos mensuales. Esta carrera de 9 semestres puedes estudiarla en ECIME Unidad Azcapotzalco. ¿Qué tal? 1. Ingeniería en transporte El objetivo de esta carrera es formar profesionales capaces de diagnosticar y planear soluciones a los problemas de movilidad de personas y mercancías por cualquier medio de transporte desde el punto de vista del enfoque de sistemas de movilidad para mejorar la calidad y productividad en forma sustentable. Esta carrera dura 9 semestres y se encuentra únicamente en UPIXA. Algunas de las materias que se cursan en esta carrera son Ingeniería en Tránsito, Economía de la Ingeniería, Proyecto Logístico y Tecnología de Vehículos Terrestres. El sueldo promedio para estos profesionistas en México es de $7,000 pesos mensuales como recién egresado, mientras que con unos años de experiencia puedes ganar en promedio $15,000 pesos mensuales. ¿Qué tal? Sin duda son carreras poco comunes del IPN, pero que sin duda tienen mucho futuro y son indispensables para el desarrollo del país. Si gusta saber un poco más de estas carreras puedes checarlos directamente en su página oficial. Espero que sigas teniendo un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias!